Hola, soy Serro Canales y soy Rayado y tengo el orgullo de pertenecer al Monterrey. ¿En la vida? Bueno, soy muy familiar, me gusta la naturaleza, estar con los amigos, intento siempre dar el máximo en la vida en todo lo que hago y bueno, eso sí que es algo que tengo muy mentalizado. Sobre todo muy competitivo, creo que ha sido la base de todo, luego me gusta mucho el trabajo, es verdad que por características quiero siempre la pelota y ofrecerme, en eso sí que soy muy pesado de siempre intentar participar mucho en el juego, intentar ayudar a mis compañeros a tener buenas situaciones de gol e intentar marcar goles e intentar que el equipo juegue bien y con eso pues ganar los partidos. ¿Qué has dicho para ti y por qué Monterrey? Bueno, la verdad que ya hace un tiempo que decidí que bueno, me apetecía mucho una experiencia tanto a mi familia como a mí fuera de nuestra casa, de nuestro hogar donde hemos estado toda la carrera, estos 13-14 años que llevo de profesional y la verdad que México es un país que nos encanta, hemos ido varias veces, la cultura, las personas que hemos conocido, la comida, la verdad que es algo que nos apasiona y bueno, desde el primer momento, sobre todo, mostraron mucho interés, mucha confianza, también es verdad que a mí lo que me gustó es que es un proyecto que bueno, que quiere ganar y que quiere conseguir triunfos y al final eso es muy importante también, ¿no? Más allá de, y obviamente que el reto de una experiencia fuera es muy importante para nosotros y nos apetece mucho. Sí, bueno, Andrés, pues será de las mejores personas, o sea, de los mejores amigos que he hecho en el fútbol, sin duda, es como de mi familia y la verdad que me ayudó mucho, obviamente, a tomar esta decisión, tanto él como su familia, Héctor Moreno, es verdad que hemos hablado, tengo una muy buena relación, también tengo una mujer con la suya y eso son cosas que ayudan mucho, obviamente, también tengo muy, muy buena relación con Carlos Vela, entonces, bueno, es verdad que, que por A o por B, siempre todos los jugadores mexicanos con los que he jugado he tenido una relación excelente y son amigos a día de hoy, entonces, siempre son cosas que ayudan a mí. ¿Y el concurso que tienes con este campo desde que ya hablamos? Sí, eso es fundamental, lo más importante y lo que más mentalizado estoy es en ganar, obviamente que tengo muchas ganas pues de dar el máximo de mí mismo individualmente, de ser mi mejor versión, ya te digo, me siento en uno de los mejores momentos de mi casa, carrera sin duda, y bueno, sobre todo, lo que más mentalizado estoy es en ir a ganar y ganar todo lo que haya. Sí, la verdad que el estadio es impresionante, lo hemos hablado con diferentes compañeros también del equipo, que llevamos días hablándole y comentando y viendo cosas también que, bueno, me han ayudado también, y la verdad que deseando el poder empezar a competir, empezar a jugar los primeros partidos en casa, conocer a la afición, que lo estoy deseando también y dar las gracias también por todo el apoyo que he recibido y las muestras de cariño, que eso obviamente que ha ayudado mucho y nada, estoy deseando pues que la adaptación sea lo más rápido posible, que también es importante. Nada, que estoy pues muy ilusionado con este proyecto, tengo muchas ganas de venir a este club a ganar y a conseguir grandes cosas, la verdad que, bueno, como he dicho, estoy o me siento en el mejor momento de mi carrera y voy a ir a por todas allí y bueno, deseando conoceros y sobre todo daros las gracias por todo el apoyo que he recibido en estos días, que al final, pues como he dicho antes, es fundamental para tomar muchas veces la decisión de un cambio tan grande para nosotros, pero que estoy seguro que va a ser espectacular.